Y cuando sale el sol Y cuando sale el sol Y cuando sale el sol Yo siento tu calor Me vuelvo loco yo Ela, ela, ela Y cuando sale el sol Yo quiero tu amor Recuerdo el sabor Ela, ela, ela Yo quiero tu amor Hey, move your body Once again Come everybody Feel the rhythm inside Dance all day alive Yo quiero tu amor Hey, move your body Once again Come everybody Feel the rhythm inside Dance all day alive La leche que tequila, come on dita spanabila You're like a firelight, I'm get up in the way you feel like Get up, 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 get up Get up, 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 get up Y cuando sale el sol, yo siento tu calor Me vuelvo loco yo, el la, el la, el la Y cuando sale el sol, yo quiero tu amor Recuerdo el sabor, el la, el la, el la Caminando, corriendo en mi vida Si te encuentro abrázame nomás Caminando, corriendo en mi vida Un calor como el tuyo, no hay más Y cuando sale el sol, yo siento tu calor Me vuelvo loco yo, elá, elá, elá Y cuando sale el sol, yo quiero tu amor Recuerdo mi sabor, elá, elá, elá Y cuando sale el sol, yo siento tu calor Me vuelvo loco yo, elá, elá, elá Y cuando sale el sol, yo quiero tu amor Recuerdo ese amor